No sé qué hacer, por eso de hecho ya no hemos grabado, porque yo no quiero eso, que la gente no cree, no quiero eso, que la andan criticando a mi mamá, hay gente que no comprende, hay gente que no ponen en mal a uno, que esta persona son así y así, y eso es lo que no me gusta a mí, pues. De hecho hay varios comentarios de eso, de todo lo que hacemos nosotros en la vida, la enfermedad de mi mamá, hay varios comentarios, así que tal persona me dijo esto, que esto y esto, y que esto, y viendo la enfermedad de uno y dicen que es lo que es lo que la sustentora ahí dice que en quien se lo dijo, dice quien fue que lo dijo, y ya uno ya se mira la cara a la zona. Sí, porque no. Tal gulano me dijo este y este, tal gulano, este y este, pero ya con palabras, ya maltratado. Pero eso no es bueno lo que hacen. Sí, porque cuando van a perder esa madrecita van a sentir lo mismo. Vamos a ver si a ellos les va a gustar que les digan, mira a tal persona, a ellos les va a doler también, porque su mamá está aquí. Vamos a ir a buscar la mesera, ahí sí que no está que se diga el pie, sino que se va, ahorita se va a mostrar, para que ustedes vean como está, verdad, y para hacer como pues ahí sí que somos una influencer, un youtuber que está, nuestra vida a nosotros es pública. Sí. Sí. Entonces, prueba la fuente que me está haciendo estos videos, y pues ahí sí que ya todos los dioses está con la prueba y que Dios está en el control, ¿verdad? Sí, la mera verdad, sí, allá está, yo también acostado, y pues está dura la situación entre ellos. Pero a veces, a veces, se va a ver un poco feo que está afuera, porque ustedes han sentido un poco calor adentro, y pues, se vino aquí a la mata. Ahí está, bueno. Eso es malo, dicen muchos. Sí, es malo, la mera verdad, sí, acá está la Rosy también. Sí, pues. Ella, pues, me imagino, ya no lo vestía, porque en el cumpleaños fue que dijo ella, en el otro año solo yo, está conmigo. Sí. Así, y se puso a llorar, y luego que se dieron cuenta todo, cuando ella dijo, en el otro año, tal vez si voy a estar con usted, se me puso a llorar, ¿verdad? Sí, como que si ya lo presentía, su enfermedad. ¿Qué pasa el día de la madre? No llores, Rosy. No llores, Rosy. Como que si uno... Sí, ya. Ahí está también la marita, la Rosy, aquí con nosotros, viendo a su mamá, pues. Es un dolor grande que van a pasar los hijos, güey. Sí. Sí, es un dolor grande, pasando un dolor grande, pero van a cuidar, como que se dice de todo. Me dice que, por favor. Se está quieto de todo. Ay, Dios mío. Sí. Yo sabía que él lucharon por ella, ¿no? Que solo todo lo dijo, no lo dijo. No lo dijo, no lo dijo, no lo dijo. No lo dijo, no lo dijo. No lo dijo, no lo dijo. 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 Sí, cierto. No lo dijo. y al final fue que se quedó internado se le hicieron su suero, se recuperó pero en pocos tiempos volvió a caer si, como crónica le dicen muchos ay Dios mio así que está dura la situación por ti si ella está luchando ella está luchando 56 años mi madre murió a los 44 o 45 años ella estaba más potente todavía ella ya tuviera sus 50 años porque ella tiene casi cerca de 6 años viene joven, recién nacidos todo viene parejo se le privó por un rato se le privó por un rato si ay Dios mio ya no llores Andrés porque te vas a ver que de todos modos hay solo Dios con tu mamá porque yo no sé qué es lo que está pasando pero igual no llores si pues ahí sí que todos los hijos se han tomeado cuidarlos si y puede ser está aquí muchas gracias ya me gustó 8 días y está haciendo de todo pues ahí sí que no se puede verdad si ahí está la rojita que va a tomar control y lo agarrado es una voluntad que se quita que se quita que se quita lo agarrado lo normal si hay como un malestar que ya no la dejan levantarse pero ya le dimos tanta medicina está helado y hace calenturas y hace calenturas y yo estaba heladísimo heladísimo hay que tener paciencia Toñita también a la Rosy Mari, Andrés David hay que tener paciencia pues porque si uno no tiene paciencia pues suceden más las malas cosas hay que tener paciencia a lo que Dios quiera a lo que Dios mande pues si él dice bueno aquí la voy a recoger pues no podemos no se puede hacer no es más pues porque uno la vida no la tiene comprada si uno la tuviera comprada pues uno como dijo uno seguiría pagando mi vida ajá pero como no si eso es como prestar si no no si 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 así te va si si hemos estado día y noche con ella mamá si porque cada tiempo hemos venido así como yo pues he venido a verlo porque he venido a tiempo de de nada porque a veces las personas me escuchan y dirán que uno no está haciendo nada uno nunca sabe lo que le está pasando a la otra persona si si entre entre si entre veces las personas hablan sin saber la situación ya no hablamos no es eso porque no sabe que es lo que tiene uno si en el corazón ajá si si yo me he dado cuenta aquí que no entre este aquí está le vienen a dejar de comer ella lo vomita si si es más hoy en la mañana le vinieron a inyectar también viene a la seño inyectarla aquí estaba la rosy ella mandó llamar a la si si le dieron también este agua de masa creo que juega lo vomito todo la papaya también bueno que una enfermedad que que lo cachen y nos dirán esto se cura nosotros hicimos lo posible todo buscamos la manera como de mi mamá pero lo que nos dice no tiene nada es una simple opción o sea que nos llevamos a otro lado lo mismo si ya vinieron a hablar con ella y nos dijeron que hay que dejar la madre del dios y si es por estar de dios y no va a dejar a veces no me va a dejar si que voy a ser dios sin mi mamá es duro rosy es duro perder a una madre porque ella estuvo desde que a ella lo crió uno desde pequeño lo bañaba le daba de que comer y pues ya la última hora llega la etapa que ella ya se toca despedirse y el recorrimiento le queda aún si no 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 no